¡Eh! ¿Qué tal gente de Gameplay Mexicano? Estamos aquí con ustedes, El Chat Boy. Estamos aquí para invitarlos esta tarde, noche, 8pm, hora del defectuoso, a que pasen por la radio de Gameplay Mexicano Radio, www.somosyoutube.com Hablaremos de lo que estuvimos hoy, esa pendejada. Bueno, sí, lo que miramos en la E3 2012, lo que hubo, lo que no hubo, lo que faltó, lo que no faltó, lo que estuvo bien, lo que estuvo mal. ¿Y qué más, pinches Sharkies? Pues ya saben lo relevante, vamos a hacer un pequeño resumen, vamos a cotorrear qué pedo, qué les parece, los videos, los gameplays, qué es lo nuevo que se viene, por si no hayan la E3, se los vamos a resumir, ya saben, ¿en dónde? En www.somosyoutube.com ya saben, una cita a las 8 de la noche, ya saben, el trío dinámico. Simón, y recuerden que ya no más música del video, así que el chavo en la consola, así que ya saben, hacer buena música, saben, rock, metal y una que otra para llorar o lo que sea, pero bueno, pasen esta tarde, noche con nosotros y cuídense mucho, nos vemos en un rato. ¡Hu, hu, hu, hu! ¡Hu, hu, hu!